Las imágenes hablan por sí solas, un terreno colindante al vertedero municipal de Punta Arenas. Durante años ha visto como los residuos tales como bolsas, plásticos, papeles y diversos elementos más llegan hasta este y otros sitios del sector, debido al viento que impera en la zona y por personas que entran al predio privado sin autorización a botar artefactos de gran volumen. Esto comienza en el año 90, que un vecino hacia el cerro vendió unas hectáreas, que son 20 hectáreas, y de ahí empezó de a poco a caer basura para este lado, basura y hoy día es lo que nos encontramos, que ven acá detrás de nosotros, que esto está imposible y nadie hace nada, la muni no hace nada y nadie hace nada en el general. Alguien tiene que venir, que mirar lo que está pasando y no taparse los ojos y decir, no sé, aquí está todo funcionando bien. No puede ser, no sé, un ejemplo que uno esté, que vivas al lado de donde creman y empiezan a salir los huesos ahí en tu casa. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, un vecino con el otro. Bolsas pegadas a los arbustos, agua contaminada por los residuos que llegan hasta el lugar, y la imposibilidad de que animales puedan subsistir en estas condiciones, hacen que la situación se vuelva inviable. Hay una persona que es el administrador, que él de repente me llama, me envió un mensaje, que creamos que yo voy a abrir el portón para que él saque las bolsas. Hoy día nos hablamos desde mayo, creo que han pasado un par de meses, y cero el interés de avanzar con esto, y seguimos llevándonos de bolsa. Hoy día está ahí hasta cosas metálicas, no sé, lavadoras, todo llega hasta acá. No sé cómo, pero todo llega hasta acá. Acá hay, ¿cómo es que se llama? Todos los percolados del vertedero, ¿no es cierto? Esto cae en el siguiente potrero para el lado allá, los vacunos andan ahí caminando, no sé cómo, pero siguen sobreviviendo. Situación que no solo afecta a Marcelo, sino que a los demás propietarios cercanos al vertedero, en donde ven que a pesar que pasan los años, esta situación les sigue afectando tanto a los animales del sector, como al medio ambiente, y buscan una solución por parte de las autoridades pertinentes. Gracias por ver el video.